Como cada viernes, la doctora Liliana Cabuli nos acompaña para hablarnos sobre sexualidad. Bienvenida una vez más. ¿Cómo estás, Vicente? Muy bien, nos decía que nos iba a hablar del punto P. Yo hoy he escuchado más frecuentemente del punto G. Exacto. Y voy a, para llegar al punto P, que es un poquito difícil, vamos a primero volver a repasar lo que ya hemos estudiado y aprendido con todas las personas de la televisión, y es que para la mujer la sexualidad es más complicada que para el hombre, ¿ok? La estimulación del clítoris es lo más importante para que una mujer pueda tener un orgasmo, ¿verdad? Y el punto G es un punto que está dentro de la vagina, que es uno de los puntos más importantes para la eyaculación femenina y para estimular a la mujer, porque la sexualidad de la mujer es más indirecta. En el caso del hombre hay dos formas, digamos, hay dos puntos importantes. Uno es los genitales y otro es lo que llamamos el punto P. El punto P es la glándula prostática, ¿ok? El problema que es para llegar a esa glándula prostática, hay una sola forma de poder entrar en esa zona, que es a través del ano, a 5 centímetros adentro, ¿por qué se ríe, doctora? Porque este barro se reía. Le estoy escuchando nada más. Le estoy mirando con una cara muy cómica. Bueno, es como un bulto, es como un bulto pequeño, que al estimularlo crea unos órganos muy, muy fuertes y muy importantes para el hombre. Lo que pasa es que como hay un montón de tabúes por el tema de la homosexualidad, por el tema de que no, yo soy macho y a mí no me toca en esa zona, etcétera, etcétera, hay hombres que están más abiertos y permiten ese tipo de estimulación. Ese es el punto P. ¿Y la gente conoce realmente, el hombre en general conoce de que la próstata es un sitio de estimulación? Bueno, los que quieren conocerlo, lo conocen. Hay un punto que está entre el ano y los genitales masculinos, que es muy pequeño, que a través de ahí indirectamente puedes estimular ese punto P, pero no es tan fuerte como adentro en la zona donde realmente está ubicado. Hay muchos hombres que no conocen, así como muchas mujeres no conocen el punto G, o muchas hombres no saben que el clítoris es lo más importante para estimular para que una mujer tenga un órgano. Hay mucho desconocimiento. Y ha de ser también, precisamente, si en otros temas es difícil hablar de ellos. Aquí que consta que usted se empezó a reír. Sí, 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 yo me reí. Me reí de tu cara, nada más, es mi problema, no tuyo. Pero es parte de la dificultad por la gente no conoce, o por lo que decía, que tiene la gente esos tabúes, o esa preocupación, por ejemplo, por sus preferencias sexuales, ¿no? Exacto. Es como que cuando un hombre es bien hombre y no tiene ningún tipo de duda de su parte de que es homosexual, no tiene problemas de experimentar. Pero hay muchos hombres que es como que tienen muchos miedos, y tienen muchos tabúes, y quieren ser muy machos, y tienen una idea de lo que es ser hombre, entonces no permiten explorar su sexualidad. Y es muchísimos los hombres que no permiten eso. ¿Qué tiene que...? ¿Cuál es la razón atrás de esto? ¿La idea de la dominancia sobre el sexo opuesto? La idea de que eso es ser homosexual, por ejemplo. La idea de que soy homosexual si yo, a través de ese punto, me estimulo o me excito extremadamente. Pero es una cosa natural, es una cosa de la naturaleza, y cada vez estudia más sobre sexualidad para ir aprendiendo cómo la gente puede tener más placer. Entonces es una cuestión de creencias. Pero la función de la próstata no es esa, ¿no? No. Hay una función fisiológica de la próstata, ¿no? Sí, sí, pero ese es el punto de estimulación mayor en el hombre. ¿Me comprendes lo que te quiero decir? Y bueno, pero es una cuestión de que las personas lo quieren experimentar. Hay hasta objetos diversos en esos lugares sexuales donde venden cosas sexuales para estimular esos puntos. Pero hay mucho, mucho tabú con ese tema. ¿Y qué fue lo que le hizo escoger este tema particularmente para este viernes, doctora? Porque pienso que es algo que la gente tiene que saber. Así como alguna vez hablamos de las fantasías sexuales y yo expliqué que el 15% de los hombres tienen fantasías homosexuales cuando tienen sexualidad con su mujer y se pusieron histéricos muchos hombres y llamaron, ¿cómo puede ser que eso suceda? Yo quiero como que entendamos cómo es la sexualidad, que la comprendamos, ¿ok? Que saquemos algunos tabúes. Como por ejemplo eso que expliqué, que no existe mujer anorgásmica, sino mujer mal estimulada. Y que muchas veces las mujeres piensan, uy, yo vine mal, estoy fallada, hay algo que está mal en mí, porque no conocen cómo funciona su sexualidad. Y ese es un tema que muchísimos hombres están tratando de aprender. ¿Dónde está ese punto P? ¿Cómo podrías experimentarlo? ¿Cómo podrías sentirlo? Y permitírselo. Rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, pero ¿dónde pueden conseguir información para que ya de manera privada, para que más en confianza puedan leer o enterarse de esto? ¿Hay bibliografía al respecto? Hay muchísimas bibliografías. Solamente tienen que ponerle internet.p y van a encontrar un montón de bibliografía o pueden comprar libros. Pero los invito a que vengan a mi seminario, que voy a hacer el 27 de septiembre en Rosarito, en un hotel muy importante en Rosarito, y ahí voy a hablar de todo el tema de sexualidad y pareja. Muy bien. Muy gracias por esta serie y divertida, porque usted se hace que estuvo riendo. Nos vemos la semana que viene. Gracias a la doctora Kabul y nuestra sexóloga.